Buen día, ¿cómo te va? Te habla Luz de Despierta Tarot. Te quiero dar la bienvenida a esta nueva lectura interactiva a petición de ustedes. Una pregunta, tres grupos. La idea es que vayas mirando cuál de estos tres grupos te gusta para responderlas. La lectura es acerca de tu persona especial. Tengas o no tengas contacto. Sea alguien con quien estás saliendo y quieres ver qué onda, o alguien que perdiste contacto y quieres ver qué onda, vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo está esta persona especial? Ahí me va a salir si está bien, si está, no sé, planificando temas laborales, si tiene temas económicos, cómo se siente emocionalmente. Lo que me quieran mostrar los guías respecto a cómo está esta persona hoy día, te lo digo. La segunda pregunta es, ¿está con alguien más? Vamos a ver si hay alguien en el corazón de tu persona especial, porque puede ser que esté saliendo con alguien y quieres saber si hay otra persona por ahí. O a lo mejor sabes que hay otra persona ahí, vamos a ver qué hay en su corazón respecto a esta otra persona. Si no hay nadie, te digo no, su corazón no está sintiendo nada por nadie. Lo que salga, te lo digo. La tercera pregunta, ¿piensa en mí? Ahí vamos a ver si piensa en ti y qué va a hacer respecto a eso que le generas. Si ese pensar en ti o no pensar en ti le va a generar esa necesidad de acercarse, de buscarte, de dejar todo por ti o no. Todo lo que salga, de vuelta, yo te lo digo. Así que, por favor, sitúate en un grupo. Puedes decir el nombre de tu persona especial. El minuto en el que comienza cada uno de los grupos lo dejo en la descripción del video. Perfecto. Grupo número 1, Tarot Illuminati. Número 2, de los gatitos blancos. Número 3, Tarot de las brujas. ¿Empezamos? Vamos a ir en orden. Grupo número 1. Muy bien. Elegiste el grupo número 1, Tarot Illuminati. Piensa, por favor, en esa persona. Repito, no importa que estén en una relación actual o ya no. Por favor, su nombre para poder conectar con su energía. Vamos a ver, primero que todo, cómo está esta persona, ¿bien? ¿Cómo está? Ahora sí, revolvimos bastante bien las cartas para ti. Grupo número 1, ¿cómo está tu persona especial? Vamos a sacar un par de cartas y ya te cuento lo que me muestran los maestros para ti. Tenemos reina de copas. Cuatro de copas. Princesa de bastos. Ok. Bien. Diez de bastos. Una más. La fuerza. Ok. Esta persona en el presente está un poco estresada. Siento que por áreas o temas laborales, más que nada, es como que está tratando de poner todo de sí, pero quizás las cosas no le están funcionando como quiere al 100% en lo laboral. Ok. Veo una carga de cansancio derivado de esta cosa del estrés. Es como que su energía está un poquito agotada y todo lo que eso quiere decir es como que hay repercusiones en su mundo emocional. Puede ser que por momentos se sienta un poco más estable, pero emocionalmente, sumando y restando, está un poquito inestable. Es como que esta persona trata de no tomar en cuenta lo que le pasa emocionalmente. Es como que se lo mete al bolsillo. Es como que no, no se auto, le falta autocuidado emocional. Es como que deja todo su mundo emocional en tercera y cuarta posición y está enfocada su energía en todo lo que tenga que ver con laboral, proyecciones laborales y todo lo que tenga que ver con eso. Bien. Dineros, generación de recursos. ¿Ves? Así que bueno, eso es lo que es cómo está, cómo está hoy día. Vamos a ver. ¿Está con alguien más? Vamos a ver si está con alguien. Piensa en tu persona especial. Piensa en tu persona. ¿Está con alguien amorosamente hablando? Por amor, por deseo. Vamos a ver. ¿Está con alguien esta persona especial en este presente? ¿Está con alguien más? El alquimista, la rueda. Cuatro de pentáculos. Príncipe de espadas. Y tenemos un príncipe de pentáculos. No lo puedo dejar solito. Y tenemos la sacerdotisa o la suma sacerdotisa. Yo siento que esta persona sí está con alguien, pero no es alguien nuevo. Yo creo que es alguien que ya conoce o que está con esta persona hace mucho tiempo. Es una persona celosa, es una persona con la que él o ella, tu persona especial, tiende a ir y venir. O mientras está con esta persona, esta persona especial tuya puede ser que esté con alguien más y no. ¿Ves? Hay como un bucle entre el vínculo de ellos dos. Esta relación es así. Es como vamos y venimos, volvemos, peleamos, nos reconciliamos. Pero siento que va a pasar tiempo que esta persona está con alguien más y va a estar con esta persona. Siento que mucho tiempo más, pero es como que tiende a esconder. Puede ser que esconda el vínculo. Puede ser que esconda este vínculo y si tú me dices, oye, pero mi persona especial es la persona con la que estoy empezando a salir recién. Bueno, averigua si tiene algún vínculo ahí paralelo porque hay una tendencia de que sí sea así. O si tú me dices, no, no, si en realidad es una persona con la que yo no estoy ahora, bueno, y ya sé de quién me hablas. Esa persona con la que iba y venía siempre, bueno, está de vuelta ahí. ¿Ves? Adáptalo, por favor, la respuesta que yo te doy, que son energías que veo moverse a tu situación. La pregunta era si está con alguien en este presente. Sí. Y va a estar de nuevo con esta persona, va a estar más adelante. Me muestra en el futuro que sigue con esta persona, pero así, con discusiones entre medios, con idas y venidas, con engaños. Estoy contigo, pero no al 100. Eso se ve. Eso se ve. Creo que acá hay una especie como de apego y más que amor, yo me atrevo a decir que es como una relación más o menos karmática entre ellos dos. Así se ve. Ahora, tu persona especial. Piensa en ti. Vamos a ver. Piensa en ti, tu persona especial. Piensa en ti, esta persona. Empezamos con una princesa. Princesa de copas. Piensa en ti, siete de bastos, ocho de copas, diez de espadas y siete de espadas. Sí, sí, yo veo que esta persona te piensa no todos los días ni a cada rato, pero cada tanto. Es como que si ustedes tuvieron un vínculo que se tornó pasional en algún momento, es como que eso recuerda y tiende a extrañar incluso. ¿Ok? Hay una energía como un poco de deseo y un poquito de cariño intermitente acá, pero no te puedo hablar de otro sentimiento más fuerte que se despliegue de esta persona por ti. Pero va a estar pensando en ti de esta manera y es como que la situación actual, como está con alguien más, es como que impidiera o fuera como un como una especie de, ¿cuál es la palabra? Como un impedimento para quizás dar rienda suelta a lo que sus pensamientos tienen respecto a ti, que tiene que ver con el deseo. Acá, esta persona especial es como que sabe que de cierta manera como que se aprovechó un poco de tu cariño. Si es que ustedes llegaron a tener algo, obviamente. Si tú me dices, no, sabes que es mi persona especial, pero nunca tuvimos nada físico y solamente hablábamos o algo así, es como que esta persona sabe que en algún momento te miró con deseo. Traduzcámoslo, ¿ves? Es lo mismo que te digo en las líneas anteriores, pero lo tienes que traducir para tu situación específica. Como es colectivo, pasa esto, que es la misma energía que se muestra de diferente forma en cada grupito, en cada grupo, ¿ok? Ahora, es como que acá... Esta persona sabe que quizás haciendo cualquier cosa sería muy fácil poder embaucarte o endulzarte el oído o convencerte de tener algún encuentro íntimo. Es como que sabe. Puede ser que te vea un poco ingenua. No digo que lo seas, ojo. No digo que lo seas, para nada. Pero esta persona piensa que sí. ¿Ves? Acá estamos preguntando si te piensa y qué piensa. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Va a ser algo respecto a ti? Esta persona especial, el hierofante, la reina de espadas, el ermitaño. Si a ti te gustaría, por ejemplo, que esta persona construyera alguna especie de compromiso súper serio contigo, es como que esta persona no podría entregarte eso. No. No. Entonces, si tú estás esperando que esta persona, por ejemplo, se decante por ti, deje todo por ti, te busque o quiera volver si es que están desconectados, es como que no está pensando en retornar con todo o hacer las cosas, entregar el 100. Si tú me dices, sí, yo estoy actualmente con la persona, es como que no hay una base. Esta persona es muy individualista. Por mucho que ande con otra persona, que otra persona le ande dando vueltas, que tenga a alguien más. Es una persona que veo que no va a tender a entregarse al 100. Sí. Sabe que quizás ha hecho daño, lo tiene muy claro, lo tiene re claro, pero es como que sabe que tiene que dejar pasar un poquito de tiempo, decir las cosas como sabe que las tiene que decir y es como que sabe que tú siempre vas a abrir como la puerta o que podrías abrirle la puerta, pero no por eso esta persona quiere construir algo contigo, algo exclusivo. No, no se ve, ¿ok? Así que bueno, eso es lo que sale para ti, grupo número 1. ¿Qué actitud? Ok, dame un segundo. ¿Qué actitud deberías tomar respecto de esta persona especial para ti? ¿Qué actitud deberías tomar? Toma una actitud solidaria. Si no quieres estar conmigo al 100 y otra persona está con otra persona, o sea, si esta persona especial está con otra persona, bueno, se lo dejo, se lo regalo. Es como que es un mensaje que la vida te dice, regálale la soledad a aquella persona que no te elige al 100, porque aquí es como eso. Estés o no en este momento con la persona por la cual preguntaste, no veo que quiera hacerlo en algún momento. No es una persona de me entrego al 100. No, para nada, ¿ok? Así que bueno, dejamos hasta ahí. Ya sabes, mi Instagram, mis datos, siempre en la descripción del video. Vamos al grupo número 2. Muy bien, estamos acá con el grupo número 2. Piensa, por favor. Estoy ordenando el oráculo que vamos a ocupar más adelante acá. Piensa en tu persona especial. Acá no importa si es una persona con la que estás saliendo recién, o ya llevas un tiempo, tienen una relación, o es un ex, o es alguien que te gusta nomás, y no ha pasado nada, o ha pasado algo poquito. No importa eso. Lo importante es que sea especial para ti y que obviamente sepa de tu presencia en su vida. Obviamente, que te conozca. Eso es importantísimo. Vamos a responder. ¿Cómo está esta persona? Si está con alguien más, y todo lo que salga al respecto, si sale que sí, si piensa en ti, obviamente va a salir la forma en que piensa en ti, y qué va a ser respecto a ti, si es que va a ser algo. Te busco, te pido matrimonio, no te quiero ver en mi vida, lo que salga. Para bien o para mal, yo te digo todo lo que salga, ¿ok? Entonces, por favor, vamos allá. Ángeles, guardianes, siglas espirituales de las personas involucradas. Muéstrenme cómo está la persona especial, grupo número 2. ¿Cómo está tu persona especial? Empezamos con los amantes, o los enamorados, tarot de los gatitos blancos, nueve de copas. Es más pequeño este mazo. Ocho de pentáculos. ¿Cómo está tu persona especial? Grupo 2, el emperador, una más. Haz de copas. Ok, esta persona está como dándole vida a algo, a algún tipo de proyecto, y si llegase a ser que tu persona especial sabes que está con alguien que está embarazada, obviamente está a la espera de ese nacimiento, o ya nació hace poco. Sé que esto que dije lo último es solo para el caso excepcional de que ya sepas eso. Está enfocado en esa su energía. Si me dices, no, no tengo idea, bueno, esa parte elimínala, que no era para ti, sino que el tema de él, le estoy tratando de dar vida a mis proyectos. Mis proyectos. Puede ser que esté tratando de hacer algún tipo de emprendimiento. Tenga o no tenga trabajo estable, esta persona está haciendo algo por su cuenta, tal vez en sociedad, me atrevo a decirlo, y creo que le va a ir bien económicamente hablando. Se ve una persona inmadura que enfocar su energía en este proyecto lo va a hacer madurar bastante. Sí, así que son cartas luminosas, son buenas energías. No lo veo que esté mal. Se está ocupando. Mucho ajetreo y mucha maduración en el proceso. Bueno, está con alguien más, tu persona especial. Vamos a ver. Está con alguien más, tu persona especial. Empezamos con el loco. Está con alguien más, el ermitaño. Vamos a ver si está con alguien más. As de espadas. Cinco de copas. Ok. No lo veo comprometido emocionalmente con alguien más, pero sí tiene de dónde elegir, que es diferente. ¿Ves? Es un alma libre, me está mostrando acá. Es como que tienes que adaptar a esta pregunta. Si tú me dices, sí, es mi pareja, qué bueno que salga que no está con nadie más. Y bueno, está clarísimo. Pero si tú me dices, no, no es mi pareja y bueno, tuvimos algo, pero no hay nada concreto todavía. Bueno, tiene de dónde elegir. Pero no está como comprometido con nada. ¿Bien? No tiene a nadie más con alguien que se esté comprometiendo. ¿Bien? Siento que es como que no hay mucha esperanza en este momento por los vínculos respecto de esta persona especial tuya. Es como que está tan enfocada su energía en lo que es el mundo laboral que es como que pasa a un segundo plano. A pesar de que yo sé que si yo hago así puedo tener varias alternativas a mis pies. Y perdona que lo diga de esa manera. Yo sé que suena feo, pero es para que se entienda. Pero yo no lo veo activo emocionalmente con nadie más. Incluso puede ser de las personas que quizás puede hablar con alguien, se puede tomar un café, puede salir o algo, pero no conecta. No conecta. Bien, así que bueno, interpreta esto porfa a cómo es tu situación específica. Piensa en ti. Piensa en ti, esta persona especial. Tu persona especial piensa en ti. Sí, cada tanto piensa en ti. Pero hay algo que lo complica, hay algo que pasó. Hay algo que pasó que lo complica mucho. Y esta persona tiene tanto ego en su interior que es como que esto que se acuerda que sucedió, que a lo mejor tiene que ver con celos o terceras personas. Te nombro algunas cosas. Ya sabes que en cada situación el escenario del por qué me acuerdo de ti va a ser diferente. Y esto puede ser algo presente si es que ustedes están saliendo actualmente. Bien, ese tema es como que lo complica y es como que no le ve futuro a este vínculo por esa cosa, esa temática. Pueden ser discusiones, terceras personas, alguien se metió en la relación o fue acusado de algo. Ok, entonces esto se clavó como una espina en el pensamiento de esta persona y como tiene tanto orgullo o simplemente puede ser una discusión X, como tiene tanto orgullo hace que esta persona trate de dejar de pensar en ti. Le va a resultar, pero no todavía, todavía te piensa. Todavía te piensa, pero es como que va a poner un freno de manos y no va a pensar más en ti en algún momento del futuro. Todavía no llegamos ahí. ¿Qué va a ser respecto a ti? ¿Qué va a ser respecto a ti? Cuatro y valer de bastos. Energía de mucha independencia. Esta persona es como que si quiere estar cerca tuyo lo va a hacer pero siempre con sus propias reglas y sus propias reglas quizás no responden totalmente a lo que tú quisieras. Bien, esta persona con el vínculo de ustedes dos como está hoy día y ahí tú tienes que ver estoy con esta persona o estoy separada de esta persona o estoy o no estoy o estoy ahí como que no sé cualquiera sea la situación actual que tienes con tu persona especial es lo que esta persona no va a hacer nada para que cambie esa situación. Va a seguir tal como está hasta ahora. Eso es lo que te quieren mostrar tus guías. No va a haber como un cambio como algo nuevo ¿ok? pero esta persona prima su independencia siempre prima su independencia si ustedes tienen algo y esta persona es como que rescata lo que le sirve de ese algo no le gusta el tema de alguna discusión algo que lo haga sentir forzado por ejemplo o obligado a tomar una decisión o a estar o a permanecer o a estar de esta manera por eso lo que le guste de lo que tiene contigo y funcione a sus ojos es lo que va a mantener no hay innovación o sea ya sabes lo que hay más de lo que conoces no hay eso sería el mensaje no va a ser más de lo que ya sabes que esta persona ha hecho lo que sí en algún momento esto como que no ahora no ahora más adelante puede ser que esta persona tienda a acercarse un poco pero ojo bien con el tema de la independencia porque es una persona que tiende o a despertar celos o ser celosa y tú tienes que ver cómo es esta persona yo creo que si ustedes tienen un vínculo cercano no de personas que rompieron y no lo veo más no me habla por ejemplo creo que esto puede seguir siendo como está bastante tiempo más pero así como está no hay cambios y si me dices no estamos un poco alejados podría haber esa cosa como de me acerco pero siempre siempre como lo conoces no más eso cómo deberías actuar grupo 2 toma una actitud intuitiva escucha tu intuición que sabe la intuición no el corazón porque a veces el corazón quiere una cosa y la intuición eso de yo sé viene adentro en el fondo la verdad es la verdad ok bueno vamos al otro grupo me despido dos grupo número 3 te doy la bienvenida a tu lectura tu persona especial te recuerdo las preguntas que vamos a hacer mientras te pido que te centres en tu persona especial puedes decir su nombre visualizarla vamos a preguntar cómo está en general lo que te quieran mostrar tus guías vamos a ver si está con alguien más si sale que no bueno rápido no pero si sale que sí bueno qué tipo de vínculo cómo se proyecta ese vínculo todo lo que quieran mostrarte vamos a preguntar si piensa en ti y obviamente si va a ser algo respecto a ti ok empezamos acá cómo está cómo está tu persona especial paje de bastos dos de copas ok sumo sacerdote mira que interesante reina de espadas tres de bastos sabe que está en una etapa de su vida en donde va a tener que tomar más temprano que tarde decisiones respecto a su futuro su futuro laboral pero también su futuro amoroso es como que hay compromisos en el aire me refiero en su mente sabe que ya es tiempo de comprometerse ok es la lectura de tu persona especial si estás con alguien ahora saliendo o algo así sabe que tiene que tomar algún tipo de decisión más temprano que tarde lo tiene clarísimo entonces en su mente está dando vuelta esta idea ok ya vamos a ver qué piensa y qué va a hacer si es contigo que está pensando eso o no todo eso más adelante ok así que bueno está proyectándose es como eso que dicen todos llegamos a un punto en la vida en que tenemos que saber que a lo mejor vamos a pensar en formar una familia algo así o sé que tengo que rehacer mi vida o ponerme serio en esa parada energética está su mente su pensamiento su ser está con alguien más esta persona acá te sacamos de la ecuación esté físicamente ahora con esta persona o no porque puede ser alguien que te distanciaste hace poquito ¿ves? vamos a ver está con alguien más esta persona tu persona especial la rueda del año el karma está con alguien más esta persona 6 de bastos en el presente la justicia no yo mira activamente no veo que tenga ningún tipo de compromiso real lo que sí puede ser que hayan personas de su pasado ahí que están como siempre tratando de estar cerca y y puede ser que no no les haya cerrado del todo aún la puerta a estas personas pero eventualmente lo va a hacer es como que si lo vemos desde el aspecto romántico hay gente que lo pretende pero con estas cartas yo no te digo que esta persona está como al menos la primera pregunta o la primera energía que sale que anda pensando en súper compromiso no veo que esté pensando en súper compromiso con las personas que está ahora cercana esta persona bien déjame ver veo que habla con alguien más eso sí alguien que lo pretende puede ser alguien menor que él o que ella puede ser que haya pasado algo físicamente pero es como que si yo tengo que etiquetar esta esta vinculación que me aparece es como una amistad que quizás en algún momento se tomó algún derecho pero ahí no más mejor amigos si pasó algo dejémoslo ahí no se habla más del tema ¿ves? algo así se ve esta persona puede ser insistente puede ser que busque que busque que busque a tu persona especial pero eventualmente este vínculo se va a disolver ¿ves? no veo que sea acá donde él va a poner esa tensión de súper compromiso vamos a ver si es contigo piensa en ti piensa en ti tu persona especial ¿qué piensa de ti? paje de pentáculos nueve de bastos tres de pentáculos cuatro de pentáculos y la torre si ustedes terminaron hace poco o han tenido una discusión o si están juntos pero el escenario está como un poco inestable como quebradiza la relación yo siento que acá esta persona está pensando o se está dando cuenta que o termina este vínculo contigo del todo del todo del todo o se brinda otra oportunidad contigo o se la rejuega se la super juega entonces la primera línea de que anda pensando en es hora de que yo me decida por algo pero decidirme al 100 está en el aire entonces tiene que ver mucho con lo que piensa respecto a ti es como que revisa lo que ustedes han hecho juntos sea lo que sea el vínculo que hayan tenido el título y y es como que estoy en un punto en donde o sumo más a ese vínculo o sea o me pongo más serio o no o vuelvo o retomo ves o ya se rompió de raíz está ahí está ahí el medio no es una decisión tomada lo está pensando ¿qué va a ser? ¿qué va a ser tu persona especial respecto a ti? ok rey de bastos la sombra ok el colgado esta persona es como que se le activaron todos los miedos caballero de espadas y el ermitaño entonces acá hay una presión que esta persona siente si ustedes tienen contacto tienen algún vínculo es muy lógico esto que sale si hemos hablado qué onda nosotros si se va a decidir por nosotros o vamos a subir al siguiente nivel de la relación lo que tú estés buscando y que esta persona todavía no te entrega es como que esta persona se siente presionada y es tanta la presión que se polariza en el egoísmo del yo primero yo segundo yo tercero y le cuesta ser empático y responder de forma favorable a esta disyuntiva que tiene en su interior de decir estoy llegando a un punto en que tengo que decidirme por algo pero yo siento que si ese es el caso esta persona va a tender a querer tomarse un tiempo hay distancia acá hay distancia o si por ejemplo están un poco alejados tú estás esperando que vuelva pronto o algo así que se acerque ya no veo que esta persona lo quiera hacer por el momento porque hay una hay un elemento de que un elemento corrijo que pueda haber surgido acá entre ustedes dos algo medio difícil medio tóxico que esta persona lo considera así entonces dice no sé si quiero jugármela por por grupo número tres no lo sé me siento presionado o si están separados no es que me presionaba ¿ves? es lo mismo en presente o en pasado y por eso prefiero ahora el ermitaño quedarme solo al menos un rato o sola y pensar y ver qué onda ¿por qué? porque esta persona realmente sabe que siente cosas por ti que las sintió o si es que ahora no están juntos pero eso todavía está presente o sea o se la juega o erradica de raíz pero lo que yo veo es que hay una tendencia a que no se la juegue esa es la tendencia no está lo contrario acá ¿cómo deberías actuar grupo número tres? toma una actitud alegre o sea no te pongas mal ¿por qué? porque Dios a veces nos entrega lo que necesitamos y no lo que queremos y no lo que queremos esta persona necesita paz para poder proyectarse y acá en este vínculo con el contigo ya sea como lo tienes ahora el vínculo o si ya perdieron un poquito el contacto como lo era es como que no lo asocia a paz lo asocia al contrario a la guerra a no no me gusta por mucho que yo tenga sentimientos por ti por ti grupo tres cariño deseo algo que está construido pero no pesa no pesa como para que quizás venga y se la juegue al cien a eso voy ok dejamos hasta acá esta lectura la hice a petición de ustedes específicamente las preguntas ok así que si quieres alguna lectura así interactiva con preguntas específicas que se puedan abordar de manera general por supuesto escríbeme en los comentarios que yo de ahí tomo las ideas todas las lecturas interactivas de mi canal son ideas de ustedes ok nos vemos que estés muy bien ya sabes mi correo electrónico en la descripción junto con mi instagram por si me quieres escribir nos vemos en la descripción nos vemos en la descripción en la descripción en la descripción en la descripción en la descripción